Es el día a día en Siria. Imágenes que se clavan en la retina de Susán, que a miles de kilómetros de distancia sufre por su familia atrapada en Damasco. Gracias a Dios están bien, pero es muy duro lo que están viviendo. Tú imagínate el tener que estar escuchando esos bombardeos y no saber cuándo te va a tocar a ti. Lo peor, dice, es la impotencia. Por mucho que colabores en ONGs para ayudarles, tanto a ellos como a todos en general, te sabe a poco. Imágenes del horror en las que siempre aparecen ellos. Son los cascos blancos sirios, también conocidos como los héroes anónimos a los que Susán da gracias cada día por salvar a los suyos. Ellos son estudiantes, ingenieros, mecánicos, panaderos, personas como tú y como yo que han decidido arriesgar sus vidas por salvar las vidas de sus más queridos. Son la imagen de la resistencia que nos ha dejado imágenes como esta, el rescate de un bebé entre una montaña de escombros. Pues ese chico, Omar Khaled, fue asesinado brutalmente bajo bombardeos del régimen asadista. Que utiliza la técnica del doble bombardeo contra este grupo de civiles. Una vez que ha bombardeado una zona, la vuelve a bombardear porque sabe que estas personas, estos voluntarios, van allí a asistir a otras personas. Una guerra civil para unos internacional, para otros que se resume en un nombre, Bashar al-Assad. Es uno de los mayores terroristas al que quieren tachar las grandes potencias mundiales como el mal menor, que heredó la presidencia, ¿no? Tras su padre, Hafsar al-Assad, que fue el que dio el golpe de Estado. 300.000 muertos es el balance de un conflicto que, pese a las treguas, parece no tener un final. Es que no encuentras ya tampoco las palabras para describir esta situación, porque hay días que tienes esperanza. Pero luego ves el apoyo internacional, de la comunidad internacional, y es en esos momentos cuando ya la rabia te come. Más de cinco años de conflicto que familias sirias en España piden que termine cuanto antes.